¿Por qué lo hongaba antes de grabar un episodio? Y también darme un follow en Spotify que saben que me sirve un montón para básicamente pelearla en los rankings, cosa que se está poniendo bastante competitiva en Argentina. Pero bueno, estamos ahí entre los 10 mejores, así que el apoyo siempre es bienvenido. Les iba a decir, estoy en una disyuntiva, nada que ver, básicamente estoy pensando, me quiero tatuar un micrófono, no sé, estoy como en la disyuntiva, si es una penada o es re cool y va a quedar re lindo en mi brazo y re cute. Y listo, no sé, no sé, estoy en una disyuntiva, no sé si es una penada, igual hoy cometí un error porque le pregunté, tipo, le pedí opinión a mi hermana. Y mi hermana es una persona que odia los tatuajes, tipo, sé que nunca le gustaron y de hecho siento que es increíble, pero siento como que la opinión de, cuando lo digo parece una pelotudez, pero es re loco como la opinión de un familiar influye al resto de la familia. Tipo, en mi familia yo soy la única que tiene un tatuaje y no me gusta tanto, vamos a admitirlo, no me gusta tanto el tatuaje que tengo en este momento. Tengo en la muñeca como dos rayitas del signo de acuario, porque yo soy acuariana y me lo hice a los 15 años, ay Dios, ¿quién te mandó a hacerte un tatuaje a los 15 años? Entonces, mi problema es, o sea, me gusta, siempre voy a ser de acuario y por eso es que mi mamá me dejó tatuarme, justamente, como que cuando yo le dije que me lo quería hacer, me dijo, mirá, o sea, es tu decisión, claramente, te dejo, haz lo que quieras, pensalo bien primero, se ve que no lo pensé muy bien, y después me dijo, te dejo, o sea, no es que te dejo, no, mi mamá no me iba a decir que no, pero igual yo era menor, entonces necesitaba su autorización, me dijo como, vos, o sea, de acuario vas a ser toda la vida, así que no pasa nada, tipo, hacételo, como que si yo le hubiese dicho, che, ma, me quiero tatuar, ni idea, el nombre de una banda, o el nombre de un artista, por ahí me decía, tipo, bueno, fíjate, porque tus gustos van a ir cambiando, y bla, 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 pero como era algo que, o sea, yo nací el 13 de febrero y siempre voy a haber nacido el 13 de febrero, tipo, hasta ahora, eso no descubrimos cómo cambiarlo, entonces como que me dijo, bueno, listo, hacételo. Bueno, ma, me hubiese dicho que no, porque ahora lo tengo en mi muñeca y como que no me gusta mucho, pero bueno, yo lo tomo como que representa un momento, mi tatuaje de acuario, tipo, representa ese momento en que a los 15, no hice un carajo a mis 15, boludo, hice más a mis 17 que a mis 15, pero bueno, ya está, ya está, bueno, ya está, ya lo tengo en mi piel, no se puede hacer nada. En fin, eso es básicamente lo que me frena de hacerme otro tatuaje, porque yo digo, bueno, de un tatuaje me puedo arrepentir, no pasa nada, no pasa nada. De dos, dale, alta paja, ¿entendés? Es como que siento que me quiero borrar este de acuario, no lo voy a borrar igual, pero como que quisiera no tenerlo para poder tener uno y solo arrepentirme de uno. Entonces, me quisiera hacer un micrófono, tipo el emoji del micrófono, o emoji, ¿cómo le digas? En mi brazo, como en la parte interior de mi brazo. O sea, no tan interior, pero ya viví la experiencia de ver durante 7 años o no sé cuántos el tatuaje en mi muñeca y no quisiera repetirlo. Así que pensé que por ahí iba a estar bueno como en el interior de mi brazo y que sea bien chiquito, de línea fina, ya sé con quién me lo haría, ya le hablé. Falta solo sacar turno porque ya le pregunté, tipo, método de pago, todo le pregunté. No sé, estoy dudando. Pero al mismo tiempo digo, me gustaría igual tener algo que marque y que me recuerde una etapa en mi vida. O sea, tipo, más allá del micrófono, no me lo tatúo por el micrófono en sí, me lo tatúo por medio como que la etapa de mi vida que representa y que va a representar, en la que literalmente recuperé mi felicidad, recuperé la gana de vivir, salí de un lugar re oscuro, tipo, me siento más plena y más feliz que nunca en mi puta vida. Entonces como que siento que, no sé, es lindo. Y también eso, como que tengo un podcast que es solo mío y alcanzó el número uno en Argentina, ¿entendés? Entonces digo, dale, boludo, eso como que no me lo voy a olvidar. Pero al mismo tiempo, mi hermana me dice, ¿para qué querés tatuártelo? Tipo, me parece estúpido, como que, acordátelo. Es como tatuarte, tipo, cuánto amás a tu mamá. ¿Para qué querés tatuártelo, boludo? Bueno, no sé. Déjame vivir en paz. No sé, me parece lindo, ¿no? Igual después me voy a arrepentir, ya lo sé. Quizás vale más, tipo, la felicidad de la semana que viene de ir y tatuarme que el arrepentimiento futuro. Que quién sabe si lo voy a tener o no, porque por ahí muero mañana volviendo de tatuarme. Así que no sé, ni idea. Debo ser la única morra en este planeta que piensa tanto un tatuaje. Siento que el 80% de mis amigas ya hubiese ido a hacerse no solo ese tatuaje, sino otro más. Porque se tatúan de a tres. Tipo, chicas, ¿de dónde sacan semejante valor? ¿Qué onda? Yo no puedo hacer ningún puntito, boludo. En fin, no sé. Es una decisión que se va a tomar esta semana. Tipo, si esta semana es un sí, listo, me lo tatúo. Cuando la piba que me va a tatuar tenga turno. Y si esta semana es un no, listo, ya está. Tipo, se pasó el tren, se pasó la oportunidad, no me lo voy a tatuar. Ya está, puerta cerrada. Bueno, me pueden dar su opinión, ¿sí? Me pueden ayudar. Esto va a ser una decisión colectiva. Bueno, hoy, la verdad, tengo bastantes opciones de episodios. O sea, serán episodios futuros. Pero hoy estaba entre dos temas para tratar. Y siento que estoy vibrando más uno. Como que esto de lo que vamos a hablar ahora pega mucho con el día que es. Está tipo todo nublado. Yo estoy toda tapada en la cama. Como que va mucho con el día de hoy. Entonces siento que estaría traicionando ese título si no lo grabó hoy. Y sí, acabo de tomar la decisión. Tipo, coincido mucho con este día. Y no lo puedo dejar pasar. No, no puedo. Hoy quiero hablar de qué hacer. O sea, no qué hacer, porque es tipo re imperativo. ¿Qué hacer? Pues es lo que se te canta el orto. Pero, ¿qué podés hacer? Tomémoslo como un consejo hacia nosotros mismos. ¿De qué podemos hacer con un recuerdo triste? No solo un recuerdo, sino una situación o una experiencia, algún acontecimiento. Algo que te haya pasado que haya dejado algún tipo de efecto en vos. Pueden ser cosas tipo más traumáticas. Como si fuese, no sé, un robo o la muerte de tu perro. O tipo que alguien te puteó de arriba abajo. Pero también puede ser perfectamente algo tipo más chiquito. Como que de todos los días. Bueno, ahora te vas a dar cuenta a qué situaciones lo podríamos aplicar. Pero, digo, no tiene que ser tipo el trauma de tu vida. Bueno, listo, flaca, vas a empezar. Sí, voy a empezar. ¿Qué hacer con un recuerdo triste? Tipo, diciéndolo rápido y sin ningún tipo de filtro. Y seguro suene muy mal. Pero para mí, tipo, todo lo que te pasa lo tenés que sacar para afuera. A su manera, claramente. Tipo, yo soy fiel creyente de que tenés que comunicar todo lo que te pasa. Tipo, todo lo que te pasa tiene que salir de vos. Cuanto más hogar le des en vos a cosas negativas, más crecen. Esa es mi opinión. Podés tomarla, podés dejarla. Claramente que cada cosa que te pasa, cada pensamiento o cada sentimiento se comunica de una manera distinta. Y también depende a quién se lo comuniques. Y para qué se lo comuniques. Y cuándo se lo comuniques. Y dónde, y obvio, y tipo, todas las variables. O sea, no es lo mismo ir a decirle a una persona que la odiás que hablar con otra persona sobre qué te pasa con esa persona que supuestamente odiás. Que igual odiar es una palabra de mierda. No deberíamos utilizarla. Pero digo, todo tiene una manera de desenvolverse. No todo se ejecuta de la misma manera. Obviamente que no vas a querer recordarlo por la angustia que eso te genera. O la tristeza, o la ansiedad, o el enojo, o la bronca que eso te genera. Pero, al no resolver ese recuerdo o esa situación, el recuerdo se guarda. Y guardar solo potencia. Si es enojo, vas a sentir más enojo. Si es tristeza, angustia o ansiedad, vas a sentirlo en mayores cantidades. Y si es frustración, vas a sentirlo también en mayores cantidades. Como que es muy difícil que un recuerdo que sea negativo... Si vos lo guardás, se calme. ¿Entendés? Como que es difícil, verdaderamente. Si el enojo yo lo guardo, se potencia. Si lo escribo y lo bajo a tierra, me pesa menos. Por ende, me ayuda a estar más liviano. Tipo, para mí el objetivo siempre es estar más liviano. Hace poco leí en un libro que los recuerdos quedan fijados en la memoria por el impacto emocional que tuvieron en nosotros. La emoción es el pegamento que hace que ese recuerdo te quede grabado en la memoria. La ansiedad, el temor, el amor. Cuanto más sientas, cuanto más una situación o un recuerdo te traiga, cualquier emoción así de intensa, más te lo vas a acordar. Lógicamente, por eso las situaciones tipo banales, onda, ayer en el colectivo, ni la verdad no me acuerdo mucho porque no me trajo ni ansiedad, ni amor, ni temor, ni felicidad, ni tristeza, ni nada. Tipo, simplemente fue un viaje común y corriente en colectivo. Tiene sentido. Cuanto más intensa una emoción, más se fija el recuerdo. Un robo, un secuestro, un examen, una discusión, una ruptura, un primer beso, el nacimiento de un hijo, las cosas quedan en nosotros porque nos hicieron sentir algo grande. Porque si no, no te queda. O te queda durante un rato, o por ahí te queda pero no te llama la atención. Pero tipo, cuanto más te hizo sentir algo, claramente más te lo vas a acordar porque la emoción es el pegamento. Y el pegamento es la emoción. Entonces lo que digo, si hay una emoción de por medio, yo pienso, yo, Jacinta, piensa que si la emoción es un malestar, se te va a multiplicar por dentro. Y te vas a sentir peor. Al mismo tiempo, tenés que tener un montón de cuidado en qué momento traes ese recuerdo al presente. Porque claramente no lo podés hacer en cualquier momento. Es lo que yo dije al principio. Tipo, soy fiel creyente de que todo hay que comunicarlo, pero bueno, todo tiene un cómo, tipo una manera, un método y pasos a seguir. Porque, por ejemplo, hace poco hablamos de un... Tipo, hace poco hice un episodio de autosabotaje. Y en ese episodio yo iba a incluir lo que vamos a hablar en este momento, pero lo dejé para después porque el episodio, no sé, se me hizo muy largo o ni idea, la verdad. Mentí, no me acuerdo por qué lo dejé para después. Pero lo dejé para después, así que hoy lo traigo a la mesa. Y es lo siguiente. Traer recuerdos al presente en momentos que no son los adecuados a veces es una manera de autosabotearse. ¿A qué me refiero con esto? Quizás no me entendiste, pero me vas a entender muy bien porque es algo muy humano lo que voy a decir ahora. Siento que es muy humano y que, tipo, mucha gente lo hace. Básicamente es acordarte de algo choto en un día choto. ¿Entendés? Tipo, vos estás teniendo un día choto, estás básicamente como el orto. Y para sentirte más como el orto, justamente, tipo, para autosabotearte, te traes recuerdos tristes. Y así es como todo se empieza... O como que todo empieza a tener un efecto dominó. Y es tipo, una cosa chota te lleva a otra cosa chota. ¿Entendés? Y así te terminás teniendo un día de mierda. ¿Entendés? No, tipo, una tarde medio floja. No, un día de mierda. Porque, ¿qué hiciste? Agarraste todas las cosas que te ponen mal y te las acordaste. Trajiste recuerdos al presente de acuerdo al estado emocional en el que vos estabas. Buenísimo. Si estás contento, te va a salir bien porque vas a traer quizás recuerdos chotos y los vas a poder comunicar. Vas a poder, tipo, sacarles la llave, que es algo de lo que vamos a hablar ahora. Pero si vos estabas en un día choto y trajiste recuerdos chotos, ¿qué vas a hacer? El doble choto, ¿entendés? Choto por choto, choto. ¿Me entendés? Como que si vos estás bien y traes algo no tan bien, vas a saber sortearlo. O a lo sumo, no te va a afectar tanto. Ahora, si vos estás como el orto y te traes un recuerdo triste, ¿cómo pensás que se va a desenvolver esa situación? Te va a hacer sentir peor. Miles de veces me pasa que estoy mal y mi propia cabeza trae algo también bastante malo o bastante triste o bastante paja a mi cabeza. Te voy a poner que estoy teniendo un día de mierda. Y de la nada me pongo a pensar en todas las cosas que voy a tener que hacer en la semana. En que tengo, no sé, dos cumpleaños, una comida semanal y tres entregas de trabajos prácticos. Tipo, sí, ok, es válido que vos te sientas agobiada por todas las cosas que vas a traer en la semana, pero no es válido que lo traigas ahora. Porque, ¿qué tiene que ver, entendés? Tipo, sí, estás teniendo una tarde chota, pero no tenés por qué acordarte en todas las cosas que vas a hacer durante la semana. Pero no viene al caso, amiga. Tipo, ya te sentís como el orto. No traigas cinco cosas más que te vas a sentir peor. O sea, ¿qué estás haciendo, entendés? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Sentirte como la mierda? Bueno, lo lograste, ¿entendés? Entonces, a lo que voy, es que hay que ser conscientes también en qué momento estamos trayendo los recuerdos al presente. En qué momento estamos evocando esa situación triste justamente porque la queremos sacar de nosotros. Porque no siempre es el mejor momento. Y ahora estoy hablando de tipo, como que lapsos de tiempo más cortos. Tipo, bueno, estoy hablando de lunes, martes, una semana. Pero también, y esto requiere un montón de autoconocimiento, como que a veces hay que darnos cuenta que quizás, tipo, no es, justamente, no es el año para hacer eso. Tipo, por ahí podemos hablar hasta de años. O no es el mes para hacer eso. Imagínate que tenés que enfrentar algo, algún quilombo que haya habido, algún malentendido, alguna pelea con alguien que tengas que, tipo, literalmente ir a enfrentarlo. Bueno, sí, obviamente, que con todo lo que acabamos de hablar, tipo, yo te recomiendo que lo enfrentes, porque si no, dentro tuyo solamente se va a multiplicar. Pero quizás no esta semana, quizás no este mes. Y te diría que si el tema es muy grave, tipo, quizás déjalo para el verano. No sé cómo decirte. Como que armate una agendita de las cosas que tenés que hacer. Porque si no, ay, sí, lo estoy resolviendo, lo estoy sacando para afuera. Bueno, sí, pero quizás no es el momento, reyes y reinas, ¿entendés? Como que por ahí no es el momento. Pensando en el otro, pero también pensando en vos. Ese miedo que sentimos, ese miedo a sentir angustia antes de hablar de un tema que por ahí, tipo, nos toca o nos hace sentir mal o sabemos que nos va a hacer llorar o sabemos que nos va a enojar o lo que sea, tipo, ese miedo, ese freno a no actuar por la consecuencia, a sentir una emoción negativa, claramente que es re lógico y, tipo, entiendo que lo tengas, pero es como la manera más barata de salir de esa situación, ¿entendés? Porque si querés evitar esa angustia del momento por hablar el tema, después se te va a venir encima de una angustia que es mucho mayor porque guardaste el recuerdo durante, no sé, seis meses, ¿entendés? Hablar de los temas cuando nos pasan, más allá de que nos vayan a hacer sentirnos angustiados, es, tipo, la opción barata, literal, porque después te sale caro porque lo guardas durante un año y sentís una angustia que es muchísimo mayor. Enfrentá ese malestar, tráelo voluntariamente al presente, háblalo con alguien o escribilo en su defecto. Poné por escrito lo que sentís y empecé a controlar ese recuerdo, tipo, que no se vuelva un... que no se vuelva una cuestión de qué pasó, sino que se convierta en una cuestión de, bueno, ok, ¿qué hago con lo que me pasó? ¿Entendés? Lo de siempre. Esa frase cliché la decían hasta en Casi Ángeles, me acuerdo que Nico Vázquez decía eso, como que no se trata de lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa. Pero la verdad es que sí, tipo, tenía un gran punto Nico Vázquez. Ay, se puso a llover. Qué lindo. Tenía un gran punto. En gran parte para mí lo que tenés que hacer es gastar el recuerdo. Gastar la pelea, el recuerdo, el malestar, la angustia, la frustración. Gastala, ¿entendés? Tipo, háblala tanto, conversala tanto, sacala tanto hacia afuera, que tu amiga te entienda tanto, que ya no te quede nada a vos para sufrir por tu cuenta. ¿Entendés? Gastalo. Tipo, aposta, pero ponete gastarlo, como si fuese una goma de borrar. ¿Me ubicas? ¿Estás re? Qué metáfora machota. Pero viste la goma que básicamente borras y se gasta. Bueno, gastá el recuerdo. Porque si te lo dejas adentro tuyo se va a empezar a reproducir como si fuese una bacteria. Yo también soy fiel creyente de que tipo, si algo me quedó en la cabeza es porque como que todavía alguna ficha le tengo que sacar. Como que si algo me quedó dando vueltas en la cabeza es porque todavía lo necesito. Como que mi cabeza se lo acuerda porque todavía para algo lo necesito. Como que algo más tengo que aprender de ahí. Y tampoco te digo que creo en esto al 100%, porque es muy místico lo que estoy diciendo y yo no soy mística ni energética ni creo en nada básicamente. Pero sí hay veces que digo tipo, bueno, si me lo acuerdo es porque hay algo de esto que me hace ruido. Hay algo que tengo que cambiar, hay algo que tengo que interpretar, hay algo que tengo que aprender. Como que me lo quedo pensando. ¿Viste cuando tenés un recuerdo recurrente? Cuando te queda en la cabeza algo que te dijeron una vez quizás, tipo, te lo dijeron solamente una vez pero te queda como revoloteando. Arre, odiosa palabra. Te queda como revoloteando en la cabeza, dando vueltas. Bueno, por algo es. Por ejemplo, voy a contar una anécdota. El año pasado en la facultad yo cursé con una amiga que se llama Lara Hubs, por ahí la ubican. Cursábamos juntas bastantes materias este año también, bla, bla, bla. Y en una de esas, tipo, cuando ya habíamos cursado casi que dos cuatrimestres completos juntas, yo entré a la clase y no sé qué hice con mi mochila, creo que, no sé, estábamos yendo al recreo. Dije mochila y recreo, siento que voy al colegio, no voy al colegio, por suerte, voy a la facultad. Pero creo que fue el recreo, algo así. Y yo como que agarré mi mochila, creo que para sacar plata o para sacar un cargador, no sé, para sacar qué, y se ve como que la revolié bastante, ¿arré? O como que la apoyé bastante bruta. ¿Ubicas cuando manejas algo, tipo, de manera bruta? Y me acuerdo que Lara en ese momento me dijo, tipo, se me cagó de risa y yo le dije, tipo, ¿qué te pasa? Y me dice, es que sos re bruta, tipo, sos re descuidada con tus cosas y me da gracia. Y yo, tipo, ¿qué? Descuidada, yo descuidada con mis cosas, yo soy la cosa más toc, tipo, siempre sé, siempre sé dónde está mi celular, siempre sé dónde está mi mochila, siempre sé, tipo, quién está tocando mis cosas, como que no quiero que nada se raye y si me compro algo nuevo es, tipo, lo cuido como si fuese mi bebé, tipo, soy muy cuidadosa con mis cosas, claramente no quita que no pueda, tipo, ni ir a tener un accidente, que se me caiga el celular, que se me rompa o que se me descoza la mochila, ni idea, pero yo soy muy cuidadosa con mis pertenencias a tal punto que me gustaría hacerlo mucho menos. Tipo, si voy en un auto, ponele que está muy cargado, siempre sé dónde está mi bolso, siempre sé qué está tocando mi bolso, tipo, mis anteojos no quiero que me los rompan, mi cargador no quiero que se doble, tipo, todas esas cosas. Yo soy re así y me re sorprendió que Lara en el momento me dijo, sos re descuidada con tus cosas, jaja, vamos al recreo. Yo, tipo, vamos al recreo, mis dos huevos, yo no soy descuidada con mis cosas, yo soy la cosa más talk y me gustaría no serlo y ese comentario durante mucho tiempo, tipo, esa observación de Lara durante mucho tiempo me quedó en la cabeza hasta que me di cuenta que era porque, claro, tengo que aprender a ser un poco más flexible con, tipo, el desgaste de las cosas, no sé cómo se dice. Como que me repasa, yo me compro ropa o, no sé, ahora me compré este trípode que estoy usando hace poco o un aro de luz o lo que sea y es como que voy en contra del desgaste, tipo, del desgaste de las cosas. Es como que quisiera que el tiempo no pase. Si vos querés saber si una prenda de ropa me gusta mucho, la respuesta es fíjate cuánto la usé porque si no la usé es porque la amo. Literalmente, tipo, es re masoquista. Me gusta tanto que no la uso, ¿entendés? Me gusta tanto que no quiero que le pase nada. No quiero que le pegue el sol, no quiero que le pegue el viento, no quiero que me la quemen con un pucho en una salida, no quiero que le dejen olor feo, tipo, soy tan cuidadosa al punto de que la ropa que más me gusta literalmente la uso dos minutos de mi vida. Entonces, digo que con el tiempo me di cuenta que la frase de Lara me quedó en la cabeza cien por ciento porque me gustaría empezar a ser más flexible y en todo sentido. Como que al final la reflexión es mucho más profunda pero es ese entender que, tipo, tengo que ser mucho más flexible. Corta. A tal punto que hacia los demás me muestro bruta y me muestro descuidada de mis cosas porque justamente soy todo lo contrario y, tipo, me da cosa que piensen que soy una obsesiva, ¿entendés? Pero es inconsciente porque yo no es que revoleo mi mochila diciendo, tipo, uy, espero que todo el mundo me esté mirando mirá, mirá como rompo todo. No, claramente no, pero hay como un mecanismo mío de autodefensa de como que mostrarme bruta porque no quiero parecer GD y decir, tipo, che, estás pisando mi cordón, ¿entendés? Pero yo soy así, tipo, si alguien me está pisando el cordón me doy cuenta que me está pisando el cordón, ¿entendés? Y me molesta que me pisen los cordones, tipo, me molesta, no sé, como que soy muy cuidada. Por eso odio prestar ropa, tipo, si le presto un buzo a alguien y, tipo, lo apoyan en algún lugar mojado o lo que sea, es, tipo, me choca, ¿entendés? No puedo, no puedo, no puedo tolerarlo a tal punto que me muestro distinta con los demás y, obvio, eso es lo que percibió Lara, ¿entendés? Tipo, que yo soy una descuidada y que me chupa todo un huevo y sí, Lara tiene razón porque yo, evidentemente, me muestro así pero no es la verdad, no es la verdad y por eso ese comentario me quedó dando vueltas. Ella, pensá que esto me lo dijo en el primer cuatrimestre del 2022 y ahora estamos en el primer cuatrimestre del 2023 o sea, un año yo me quedé pensando esto que me dijo Lara. Un año me quedé pensándolo y ahora me doy cuenta que es porque, nada, tipo, hay cosas en mí que quiero corregir, que lo quiero aprender, punto, ¿entendés? Y eso es a lo que me refería cuando hace un rato dije que si algo te queda dando vueltas en la cabeza es porque todavía tiene una función que cumplir, punto, es eso, es eso, porque si no tu cabeza, boludo, tipo, no lo almacenaría, o sea, tu cabeza tiene un almacenamiento limitado, limitado, no sé cuánto tenés, pero es como si te dijese que una computadora tiene 500 gigas y listo, bueno, listo, esas 500 gigas seguramente tu cabeza inconscientemente las use para cosas que son necesarias, entonces, confía en vos mismo y sabé que si te acordás de algo es porque todavía una vuelta tenés que darle, boludo, pues si no ya lo hubieses, ya lo hubieses desechado como el resto de las cosas, ¿sabés cuántas otras cosas, cuántas otras observaciones alguien hizo sobre mí? Y yo no lo guardé, me reí en el momento y después, ni idea se ve que mi cabeza se la pasó por el culo porque si no le ves ningún punto de relevancia a lo que te dice el otro, seguramente lo descartes. Así con todo, boludo, tengo 21 años, viví 21 años, ¿te pensás que me acuerdo todo lo de los 21 años? No, porque a mi cabeza no le da el almacenamiento, punto, entonces si algo te da vueltas en la cabeza es porque es importante. El otro día vi a alguien hablando en TikTok sobre esto y el concepto que usaba era tipo sacarle la llave a una situación. Es bastante poético, creo que debería haber, debería haberlo dicho al principio de toda esta explicación, pero es básicamente eso, como que sacarle, sí, sacarle la llave a una situación vivida, entender por qué te lo acordás y entender por qué te da vueltas en la cabeza. A veces no es el acordarse un comentario que te dijeron, sino entender por qué un tema te daba tantas vueltas en la cabeza, porque evidentemente hay algo que te importa. Bueno, son las 6 de la tarde y no me hice el café. Bueno, creo que me lo voy a hacer fuera del episodio porque hasta acá el episodio de hoy. Gracias por todo el apoyo, esta comunidad es literalmente lo más lindo que tengo. Me encantaría saber qué piensan de mi chataje si me lo hago o no me lo hago. Los amo mucho, espero verlos en cualquiera de mis otras redes. No se olviden de estar siguiéndome en Instagram. Qué frase tan armada esa, ¿no? No se olviden de estar siguiéndome en Instagram. No, pero igual, sí, o sea, andás a irme a Instagram que ahí estoy 24-7 y si querés básicamente conocer mi cara, porque quizás hay gente que me escucha pero no conoce mi cara, puedes hacerlo también en Instagram, así que nos vemos ahí. Sigan subiendo este podcast a sus historias que veo, respondo, likeo cada una de ellas. Ahora sí, podés ir a apretar en cualquiera de los otros episodios que tengo. Estamos a punto de llegar al episodio 80 y estamos a punto de llegar al millón de reproducciones. Mirá si no debería tatuarme un micrófono. Podés ir a cliquear en cualquier otro. Te quiero, te amo y te mando un beso muy grande. Y para los de YouTube pueden suscribirse a mi canal y pueden comentar acá abajo porque voy a estar leyendo. No voy a hacer más de esto. Es pene, ¿ok? Pueden comentar qué les parece todo esto y si les seba los episodios en YouTube. Pueden compartir este podcast o esta a alguien que creen que le gustaría. Te propongo que agarres tipo la flechita que está por acá abajo. Dejá de hacerlo. Casi lo hago de vuelta, joda. Puedes apretar la flechita que está acá abajo y compartírselo a alguien, mandarle el link a alguien que crees que el podcast en YouTube le gustaría. Bueno, ahora sí, los dejo. Chau. Muchas gracias por ver y nos vemos en Instagram. Chau. 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 Chau.